Estamos en Gasco, Vladimir Valerio, transmitiendo completamente en vivo... No, mentira. Estamos aquí con nuestro amigo, Don Vladimir. Don Vladimir, eres Don Vladimir. Cuéntanos más o menos, ¿qué vamos a regalar hoy día? Bueno, vamos a regalar la carga que tenemos pendiente con ustedes. Y aparte de eso, vamos a visitar al cliente que se ganó la parrilla, que fue sorteada ahora para el 18. Porque Gasco, el Linares, es... Vladimir Valerio. Al... 212899. ¡Nos vamos, cabros! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vive Linares es presentado por... PCGO, líderes en tecnología y computación. Óptica Linares, asesoría, tecnología, diseño y garantía. Al ritmo de... El grande Vladimir Valerio, el campo de barato. Recuerden llamar ahí al 21-2899. ¡Oye! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¿Ole, amor? No, 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 no. No, de su tiempo no se puede. Te van a retar, te van a retar, te van a retar hoy. Se ha portado muy bien. Entonces, no, es como una cosa que tú digáis... No, fue a la pasaje, voy a ir a copar el... No, no. Vamos a entrar acá. Sí, no, no. ¿Usted? ¿Ya? ¿Yo? ¿La parrilla. No, ¿en serio? Sí, pues, es de las fiestas patrias, ahí tiene la parrilla acá. ¡Oh! No, 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 no. Nunca se lo imaginó. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Señora Lorena, por favor, a la cabra de ahí, invita a todas las personas que siguen comprando el servicio de Don Blaymil Valerio. Si quieren tener un buen gas en su casa, un buen servicio, una buena atención, con Don Blaymil Valerio, un gas y casco, siempre lo primero. Esa es la mejor parte del beso. Bueno, la prueba del beso, yo me estoy impactado. Él es una persona que él va a ser siempre un hombre que se cree joven, que las mujeres se van a derretir al lado de él, si cualquier mujer que él le hable, uy, este es muy bonito, se va a derretir y va a andar por la vida haciendo esto. ¿Este es tu tema o no? Vale. ¿Hartas veces colocas este tema o no? En la radio? Sí, ya se la sabes. Y en la radio. Oye, y cuando trabajaste aquí de repartidor de gas, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Fue cortita, un poquito como corta, fue como un reemplazo. Yo fui a trabajar con la radio, en esta empresa de gas, y era un viciador de nosotros. ¡Ah, ya! ¡Guau! 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 ¿Ya, empezamos de nuevo? ¡Pues está la rica la puerta! Se distrajo el hombre. ¡Pero veámoslo! ¡Epa! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! Es que nos iba contando que él trabajó siendo repartidor de gas. La experiencia es... ¿Te la puedo contar o no? Sí, ¿no? No la diría en el video, porque si no me van a escuchar la casa. La verdad, la historia de verdad, es de que un día fui a repartir gas, y una mina yo la conocía. Y la mina como que se me metió en dulce y me la cogí en la casa. El señor. Es como la fantasía. La fantasía del... Oye, y repartí gas dos semanas, güey. No, tenés que hablarle de sexo, güey. La primera vez que te... tenés que hablar una vez. ¿Ah? ¡Ay, soy bacán, güey! ¡Oh, las frutas, güey! ¡Te gustan las cu**as! ¡Te lo dije cu**as! Llegamos a entregar el gas. Así que con mi compadre Alfonso vamos a entregar y hacer la gente muy feliz. Gracias a gas. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aló! Hola. Hola, hola. ¿Te llamas a este lado acá? Sí. ¿Cuál es su nombre? Andrés Cualquiera. No, no, es cualquiera. ¿Usted participó en el postcurso? Sí. ¿Tú lo equivocó? Sí. Compartir de los FIAS 600. El de los FIAS 600. ¡Y es el flamante Nadol! Y le vamos a entregar... Usted puede retirar el galón de gas cuando usted quiera. La carga. Así que ahí está. Que sea muy feliz y que lo disfrute. Todo esto es gentileza y gasco. ¡Vladivir, Valerio! Lo bueno es que igual esto nos va a pagar un sueldo extra. Porque David y Linares no llegó ninguna aquí, ¿no? Es más, venía conversando con Diego. Podría dejar el trabajo en la radio. Podría ir a trabajar con Don Valerio. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!